buenos días sábado 11 de julio de 2020 tapa del día va a ser vegana sin proponérmelo todos los ingredientes han coincidido y no le voy a aportar nada de origen animal listo ya lo tengo todo buenos días día 11 de julio de 2020 preparando la tapa del día mirar aquí tengo unos brotes tiernos de bambú unas setas en conserva pesto algunas frutas maíz triturado maíz chicos triturados crujiente una cebolla china un par de este tipo de judía verde china una cosa muy particular que he utilizado en alguna ocasión está muy muy buena un poquito de jengibre unos cherry unas hierbas una lima para poder terminar el plato este va a ser el plato voy a saltear los tomates cheque por un lado el bambú lo voy a brasear por otro las setas por otro y luego voy a montar el plato con todo en su conjunto bueno seguimos mirar ya tengo aquí el bambú braseadito los tomates cherry salteados con sus llevecitas las setas ya salteadas con un poquito de perejil y vamos a proceder a montar el plato bueno mirar esto va a ser un visto y no visto porque esto está listo ya esta esta la he salteado con un poco de cebolleta y un poquito de jengibre vale aquí le vamos a poner la seta la verdad es que todo lo que voy a poner le pega muy bien porque es una seta muy suave y efectivamente parece tocino está en conserva que están buenísima entonces esto es un poco potente le va a dar muy agradable sabor vamos a poner el pesto por aquí al bambú el pesto lo he hecho con con anacardo en lugar de con piñón era lo que tenía en ese momento y al pesto yo creo que cualquier fruto seco prácticamente le va bien o menos suyo es el piñón ya saben pero en este caso va a ser una tapa completamente vegana que yo sepa no lleva nada de origen animal está fabulosa de verdad que los cherry así si los si los olierais en el momento tuvierais si hubiera inventado ya la imagen con el aroma sería fabuloso porque bueno a los cherry les he puesto la ese tipo de cebollino chino gordo que parece una judía verde que es un poquitín alisado le he puesto un poco de tomillo un poco de orégano y un poco de perejil y un poco de hierbabuena los cherry son muy agradecidos con un poquito de sal y salteaditos quedan fabulosos ahora tengo aquí un poquito de de maíz que le voy a poner un poquito de maíz crujiente para que el plato quede crujiente va a quedar una tapa súper fabulosa y creo que no le voy a poner nada más no le voy a poner frota ni le voy a poner nada más y le voy a desrayar un poquito de lima por encima un poquito de piel de lima verde que le da un poquito de frescor al plato que nos va a agradecer mucho y para culminar unos granitos de sal maldón o sal en escamas que ya tenemos aquí del mediterráneo muy buena no hace falta irse a Inglaterra y el plato está listo espero que os haya gustado mucho y la verdad es que es un plato un plato vegano completamente y que ha quedado yo creo que soberbio espero que os haya gustado mucho y que saquéis conclusiones